Gracias, señor Presidente. Sin duda que año a año el tratamiento de la ley de presupuesto, en el caso particular de nuestra provincia, en donde la mayor parte de los recursos que necesita para un normal desenvolvimiento provienen del aporte del Tesoro Nacional. Y que sin duda muchas veces estamos en desventaja con otras provincias, porque allá por el año 88, la provincia ha cedido parte de su coparticipación a los fines de generar ese recurso para el conurbano bonaerense. Voy a entrar en los detalles que ha significado para nuestra provincia esto, pero sí resaltar, señor Presidente, que desde el año 2016 hasta la fecha, incluyendo el presupuesto del año 2018, los fondos extra coparticipables que se han venido incorporando año a año en el presupuesto nacional del 2001 hasta la fecha, en estos últimos tres años se ha incrementado de 1.050 millones de pesos en el presupuesto del año 2016 a lo que hoy es incorporado en el presupuesto nacional, que significa la suma de 2.800 millones de pesos que ha acordado este gobierno nacional con el gobierno provincial y gestiones también que se han hecho desde este espacio en nuestra provincia, tanto senadores nacionales como diputados nacionales. Y esto no hace más que poner tranquilidad, y le damos la tranquilidad a los empleados públicos de la provincia, porque se ha generado una incertidumbre de que no iba a haber incrementos salariales, que no se iban a poder hacer frente a los compromisos salariales que tiene la provincia con sus empleados, si no estaban incorporados en el presupuesto nacional estos recursos. Hoy están garantizados 2.800 millones de pesos en el presupuesto nacional, lo hemos planteado en la comisión, se lo hemos planteado a distintos ministros, y hoy vemos coronado ese logro. También, señor Presidente, decirle que hemos logrado que se incorpore en el presupuesto nacional obras que necesitan, fundamentalmente, nuestras universidades en la provincia, como es la Universidad Nacional de La Rioja, 157 millones en obras que significan una mejora para todo el alumnado de nuestra universidad, y por supuesto, mejorar la calidad educativa. Como también así, obras por 102 millones de pesos para la Universidad Nacional de Chilecito, que también va a mejorar, fundamentalmente, la construcción de 25 nuevas aulas, y un laboratorio, y la construcción de un gimnasio cubierto en el Colegio Agrotécnico de Tilimuqui. Eso significa una inversión de casi 200 millones de pesos para la Universidad Nacional de Chilecito. También hemos pedido que se incluyan obras que van a significar una mejor calidad de vida para los habitantes de nuestra provincia, como es un gaseoducto que desde mi inicio como diputado nacional en la gestión anterior y en esta gestión, es el gaseoducto que necesitamos que se haga desde la localidad de Chumbicha hasta Imogasta, inclusive he tenido la oportunidad de conversar con intendentes de la provincia de Catamarca, tanto del noroeste como del norte de la provincia a los fines de empalmar, y que toda esta región tenga un suministro de gas natural que nos permita vivir mejor y por supuesto brindar a inversiones la posibilidad de que se radiquen en nuestra provincia, en nuestra región, generando puestos de trabajo. Pero quiero resaltar algo, señor Presidente, y que lo tomé con mucha alegría, que fueron las manifestaciones del Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuando visitó la semana pasada la Comisión de Presupuestos, y creo que es una deuda pendiente que tiene el Gobierno Nacional con las provincias, que es comenzar a trabajar en una nueva ley de coparticipación de federal de impuestos. Creo que eso va a llevar a una igualdad a todas las provincias, y quizás a lo mejor esa distribución que hoy es totalmente desequilibrada, prácticamente el 75% del Estado Nacional y el 25% de las provincias, podamos o podemos lograr un equilibrio que nos permita una mayor distribución de los recursos en los estados provinciales, como era ya por el 83-89 en el Gobierno de Raúl Alfonsín, donde el 50% de los recursos del Estado Nacional se coparticipaban y el 50% quedaba para el Estado Nacional. Pero en ese momento, con una gran diferencia, señor Presidente, que el Estado Nacional tenía que soportar los gastos de educación y los gastos de salud que estaban en muchos lugares de las provincias a cargo del Estado Nacional. Y con esto también, señor Presidente, termino anticipando mi voto positivo a este proyecto de presupuesto nacional. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.